Hola que tal amigos, quería enseñarles mis tortuguitas comiendo pero acabo de encontrar este insecto que es una libélula pero en larva y la voy a poner aquí a ver que pasa como se la comen a ver si se la comen aquí vemos que es muy rápida ella es muy rápida nada, nada, muy bien ahí vemos a la unifilis detrás estoy tratando ya de de cogerla pero pues no no la cogió una larva de libélula son verdes se escondió debajo del pobre caparazoncito de la pobre tortuguita ella que tiene que ver pues así es se escondió vamos a sacarlo del escondite bueno ya salió del escondite acaba de salir ahí vamos a ver que pasa que sucede en cuanto una de estas babies vea esta larva bien más en nada ahí va ahí va la larva ahí 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 ya viene eso mamacita ay se asustó va otra vez va otra vez otra vez viene 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 está rica está gordita esa larvita vamos a comer niñas comámonos ahí va ahí va eso miren 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 les encantan esta larva estaba en el estanque de mis babies más grandes y pues es alimento también para las grandes si a veces que viene una que otra libélula poner sus huevitos ahí y pues las larvas también funcionan de alimento para las tortuguitas no ahí vemos como pelean por la larva se la va a comer toda se la comió toda ahí vemos está tratando de ingerirla estaba grandecita esa larvita ya una larva verde de libélula oh my god se la ha comido tío se la ha comido toda pero es que es increíble tío se la ha comido toda la larva de la libélula esta niña que va aquí yo no fui dis si yo te vi te vimos todos recuerden darle like compartir comentar suscribirse si no lo han hecho y espero les guste este video si miren ellas tienen ahí para escoger el pescado que más les guste si comer todo el pescado que ellas quieran yo aquí las dejo aproximadamente media hora una hora para que ellas satisfagan su necesidad de cazar de comer y pueden y pueden hacerlo durante una hora y pues ya ahí van directamente también a su hábitat en este momento solo están aquí para comer para no ensuciar su hábitat podemos sacarlas del hábitat y darles de comer aparte para que nuestro hábitat de las babies nos dure más tiempo limpias yo las dejo aquí como les digo una hora para que no ensucien su hábitat ahí tienen toda la comida que ellas quieran para que cacen le puedes dar una dos horas tres horas y de ahí ya las regreso a su espacio limpio tranquilo en paz para que ya hagan digestión tranquilamente en su hábitat espero les guste este video amigos bye bye para que ya ¡Gracias!